¡Hey! Estoy muy emocionado de contarles las nuevas noticias que han salido con el paso de los días y es que son sumamente emocionantes, así que comenzaré con algo sumamente fuerte que no es una confirmación al 100% validada por algún medio oficial, un insider de confianza o alguien con sumo reconocimiento en filtrar o hacer oficial ciertas cosas pero es que las cosas están sobre la mesa, desde muchos días atrás en mis videos de noticias les he dicho que cada vez se acrecenta más el porcentaje de tener un posible regreso de la serie de los 90's de Spider-Man Sí, Spider-Man The Animated Series, como que todos ya tenemos o intuimos que a pesar de que no es oficial o no hay una fecha para iniciar la producción del revival de esta serie animada como que ya nos dan ciertos indicios mentales de que puede que suceda todo esto y ahora les voy a compartir una idea personal que yo estoy seguro que muchos ya la han pensado en este planeta porque es una idea muy común o promedio que creo que muchos hemos tenido No digas mamadas Mary Jane Pero como ustedes saben, en el capítulo final de X-Men 97 Si es que no han visto esa serie, les voy a contar cómo está el pedo y por qué se me ocurrió todo esto Bueno, en el capítulo final tuvimos el cameo de múltiples superhéroes en las ciudades del planeta Sí, que sí tuvimos a los Avengers de la serie animada de los 90's Sí, a Iron Man y Capitán América Al Doctor Strange operando a pesar de que pues no había energía eléctrica pues estaba utilizando magia para mover sus utensilios que cosa es muy distante a lo que tenemos a la versión del MCU de Benedict Cumberbatch el cual ya no puede ser cirujano después de haberse convertido en el hechicero de las artes místicas tuvimos un pequeño cameo con Mord convirtiéndose en Mr. Fantastic sí, el Reed Richards de los cuatro fantásticos de la serie de los 90's y más superhéroes por mencionar como Daredevil pero lo importante aquí viene porque tuvimos un cameo de Peter Parker Peter Parker al lado de Mary Jane y Flash Thompson viendo unos televisores, las noticias de anime de todos los destrozos que estaban sucediendo en el mundo pero lo importante aquí es una cosa, es una idea la cual es que Mary Jane está al lado de Peter Parker y muchos dirán, ¿qué es lo importante de todo esto? bueno, no sé si ustedes están al tanto o eran sumamente fans o tienen muy sólido de qué trataba la serie animada de los 90's pero recuerden que Mary Jane era un clon no digas eso mi amor, por favor no digas eso de agua o algo así en la saga de Iron Man tuvimos la desaparición de la Mary Jane original y apareció esta que al parecer es un clon y justo al final de la serie Madame Web le revela a nuestro querido Spider-Man de que Mary Jane sigue con vida y que pues, esta es la oportunidad para iniciar su búsqueda y que al fin se reencuentre el Peter Parker de esta dimensión animada con su amada Mary Jane bueno, pues lo que nos revela este pequeño cameo de unos segundos es que nos confirma y nos da por hecho que el Peter Parker original se encontró con la Mary Jane original en ese universo animado lo cual desde ya nos pone sobre la mesa el planteamiento de que todo esto puede ser revelado en un revival de Spider-Man ahí está ya puesto sobre la mesa este reencuentro dictaría para desarrollar toda una saga de capítulos en la cual veremos a Spider-Man adentrarse en la búsqueda de la Mary Jane original y pues esto nos revelaría de que pues al fin la encontró y se unieron de nuevo tal vez posiblemente logró casarse con ella o sucedieron muchas cosas más y pues yo esto se los dejo sobre la mesa sé que estoy seguro que muchos ya lo pensaron es una idea para mí muy común que a muchos se nos vino a la mente pero cada vez se acrecenta más el regreso de Spider-Man 98, 99 cual sea el título que le quieran poner solo esperamos que le den luz verde y lo anuncien como oficial pasando a otra noticia importante que se las quería contar verán en internet andan rondando ciertas imágenes donde nos muestran ya merchandising oficial o productos oficial para hacer en específico unos llaveritos los cuales podrían revelar ciertas cosas o spoilers de Deadpool y Wolverine y de verdad es emocionante que si los llaveritos revelan escenas importantes de la película prácticamente creo que muchos vamos a estar felices con estos cameos que les voy a decir a continuación bueno para comenzar levecito les voy a decir que si termina siendo cierto que Deadpool visita ciertos universos que se han rumoreado a lo largo de estos meses puede de que nos den la sorpresa inicialmente les voy a decir por qué porque va a visitar tal vez universos pertenecientes a los live action producidos por Disney y para empezar les quiero decir de que una de las imágenes que se que no va a ser tan hypeante nos muestra un llaverito mostrándonos un Deadpool con la apariencia de la sirenita en otro llaverito podemos ver a Wolverine y Deadpool a Wolverine colocándole una zapatilla de la cenicienta a Deadpool y pues hasta ahí eso es lo más ligerito porque otro de los llaveritos nos revela algo importante que si se cumple dentro de la película pues va a estar genial porque nos muestra que Deadpool viaja a los eventos del 2012 cuando se unieron el primer equipo de Vengadores y si recuerdan esa escena icónica que vemos tanto en el trailer como en la película donde la cámara gira y están ya todo el equipo de Vengadores conformado pues bueno aquí haría una de sus apariciones Deadpool en esta batalla contra los Chitauris contra Loki entonces sería increíble de ver esto en pantalla otro llaverito simplemente nos muestra a Deadpool alzando a Dog Pool en una escena que hace alusión al Rey León si a la clásica escena de pues levantando al pequeño leoncito se me pasó a mencionar en las de Disney pero pues esta no es tan hypeante después otra escena que posiblemente visite Deadpool a lo largo de la película en las escenas con créditos o no sé cuándo sucede esto es que en uno de los llaveritos nos muestra a Deadpool parado con el centro de Loki y debajo del inconsciente al trasero de América si es el trasero de América justo esta escena de Endgame que resulta curiosa pues tal vez Deadpool viaje a ese momento en Endgame en el desarrollo de la trama de Endgame tenemos otro llaverito el cual muestra a Deadpool en una posición muy tipo Doctor Strange con múltiples armas y accesorios pertenecientes a superhéroes del MCU que si el casco de Iron Man que si el guantelente del infinito que si los puños de Hulk aplasta el Tesseract y pues no revela tanto pero ahora vamos a comenzar con las más haitiantes para empezar tenemos un llaverito el cual muestra sentado sobre una banca al viejo Steve Rogers cuando regresa de su línea alterna de su rama que aperturó a entregarle el escudo al que va a ser el nuevo Capitán América hacia este Falcon bueno tenemos una escena en el llaverito donde Steve está sentado en esa banca y Deadpool está con el escudo sentando al parecer conversando con él y eso sería pues gracioso a la vez un poquillo por no sé que dictamine toda esta escena pero pues si viaja pues será pues bueno ver esta escena en pantalla por último tenemos dos estatuillas en acrílico de Deadpool parado con una pose sensualona y a Wolverine preparando las garras para iniciar la batalla pero lo curioso aquí es que si es mercancía oficial como pues dictaminan las publicaciones que andan rondando en redes sociales esta nos mostraría un vistazo oficial a como luce Wolverine ya con su máscara puesta y pues si luce muy similar a todos los artes conceptuales fan arts que han rondado que han rondado a lo largo de los meses mostrando el traje completo de Wolverine así que pues es una noticia curiosa que me gustó mucho compartírselas y ya para finalizar con este video les voy a platicar información proveída por el insider de suma confianza y el favorito de muchos por Daniel Richman por Daniel RPK él en uno de sus últimos reportes ha puesto sobre la mesa que supuestamente ya está en plática una segunda temporada para Miss Marvel pero no hay probabilidades sólidas que afirmen que esto va a suceder simplemente ya hay pláticas hay ideas sobre la mesa y falta decidir si esta super heroína juvenil merece una segunda temporada no sé si ustedes vieron la primera temporada la verdad tiene dos tres capítulos dos capítulos y medio medianamente buenos entretenidos pero la verdad no es una buena serie dentro del encíguo Kamala Kam es una es una Kamala Kam es una super heroína con un potencial increíble y Manbelani lo da todo en el personaje tiene el carisma para interpretar a esta super heroína juvenil pero su serie es mala y ya aquí acaba todo esto nos vemos